vamos a hablar sobre el modeling toolkit que es una herramienta que lleva maya creo que desde el 2015 creo que lo añadieron y lo tenemos aquí en esta vista aquí arriba hay un icono que si lo pulsamos nos aparecen como las herramientas de modelado vamos a ir explicándolo poco a poco todas sus partes bien para ello vamos a crearnos una esfera bien lo primero que tenemos es la pestaña objeto en este menú que tiene donde lo primero que vemos es show y high aquí lo que nos lo que hace es ocultar la geometría que tengamos seleccionada pulsamos se oculta vemos cómo se pone de un gris el texto más oscuro esto significa que sigue estando pero está oculto no se va a granderizar y va a estar ahí pero oculto esto también lo podemos ver que si nos vamos al channel box layer editor esta pestaña de aquí esto ya lo habíamos explicado y en la visibilidad está bueno si lo ponemos a uno estaría otra vez activo pero esto ya lo tenemos directamente aquí desde aquí podemos si nos tenemos seleccionado lo podemos volver que aparezca también otra vez al mismo enseñamos lo ocultamos bien el siguiente es aquí lo que hacer es si nos vamos al channel box layer podemos ver las posiciones que tiene tanto de traslación de rotación y escala todo está a cero excepto la escala que tiene que estar en uno si yo o cualquier cosa cojo y lo hago más grande veo que mi escala está a dos punto nueve podría moverlo a esta posición y entonces aquí lo que nos hace es poner todos los valores a cero y lo dejamos en la posición que está por ejemplo si yo le doy yo veo que tiene estos valores si yo le doy aquí a freeze lo que hace se nos pone a no perdón me confundido se llama igual es parecido esto lo que hace es que no podemos seleccionarlo el objeto sino ponerte un marrón el texto y si lo volvemos a dar seleccionamos aquí el objeto en el outliner y le damos freeze lo que hacemos es perdón ahora está seleccionado le damos un freeze ahora ya podremos seleccionar el revista 30 me había confundido con esto lo voy a decir que cuando tenemos estos valores y le damos botón derecho tenemos aquí el freeze lo digo a todo se pone todo a cero y se sigue estando pero bueno no nos vamos a confundir con esto simplemente en el toolkit esto es para digamos bloquear desde la vista 3d lo seleccionamos vamos a tener de color verde y no podremos seleccionarlo para desbloquearlo digamos un freeze lo seleccionamos desde el outliner y le volvemos a dar al mismo error ahora ya podemos seleccionarlo y moverlo bien vamos a ponerlo como lo teníamos todo esto y esto a uno bien lo siguiente que tenemos es xray on y off esto lo que hace es poder ver el objeto de esta manera se ve como transparente entonces y para volver a ponerlo bien pues lo seleccionamos y lo volvemos a dar esto sirve por ejemplo si tenemos otro objeto y lo poneremos por detrás aquí se oculta si lo seleccionamos podemos ver lo que hay por detrás bien lo siguiente que tenemos es enseñar o ocultar las caras digamos que están no por detrás sino las internas podríamos decir para esto voy a enseñar por ejemplo voy a hacer con un cubo voy a borrar una cara para que veáis lo que es normalmente Maya enseña las caras externas de color gris y las internas de color negro si yo selecciono el objeto y le digo que oculte las caras internas vemos que se hacen transparentes entonces cuando nos enseña en lugar de enseñar las caras de color negro las pone transparente para volver como estábamos volvemos a darle seleccionamos el objeto y volvemos a pulsar sobre la opción bien lo siguiente será enseñarnos esta línea que nos sacan los triángulos de la escala simplemente nos enseñan esto lo siguiente que tenemos voy a crear una esfera tenemos la opción multicomponente bueno voy a explicar estos iconos antes que simplemente lo que nos hace es el primero es estar en modo objeto y si le pinchamos encima se pone multicomponente claro lo explico el siguiente icono es modo vértices entonces podemos seleccionar los vértices el siguiente es modo aristas donde seleccionaremos las aristas modo caras y modo, esto es para el V ya lo explicaremos más adelante cuando estemos hablando sobre las V esto es para la selección de la V bien y lo que comentaba era el multicomponente cuando lo activamos podemos darle aquí directamente lo que hace es que podemos ir seleccionando según lo que tengamos encima del ratón por ejemplo esto sería un vértice si no ponemos cuando sale la línea es una arista o una cara y podemos tener un vértice seleccionado si pulsamos shift una cara y con shift seleccionado botón izquierdo una arista podemos tener todas las partes que queramos así lo podemos desactivar o activar o como he dicho antes dándole al cubo bien, lo siguiente que tenemos es la forma de seleccionar vamos a dejarlo en caras la forma de seleccionar las caras que simplemente pinchamos y se selecciona una vez que se selecciona pues ya podemos mover bien lo siguiente es con drag que lo que hace es fijaros que se nos cambia el icono y ahora bueno voy a decir una cosa antes del pick market seleccionamos pinchamos y cuando volvemos a pinchar se deselecciona la otra cara y selecciona el último click para ir seleccionando varias con la tecla shift vamos seleccionando y tenemos que ir haciendo click encima de cada una de las caras bien con drag lo que hace es que si pinchamos y lo tenemos pulsado es como si estuviéramos como con un pincel conforme vamos arrastrando se va seleccionando todo esto tanto en caras como en vértices veis que podemos pinchar arrastrar y lo que esté pasando conforme voy pasando por encima de los vértices se va poniendo de color rojo y lo mismo con las aristas puedo ir seleccionándolas bien lo siguiente es tweak marking esto lo que hace es pinchamos y podemos al mismo tiempo mover fijaros yo puedo pinchar aquí y tirar para la derecha puedo mover esta y lo que pasa que solo se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha voy a ponerlo bien vale para poder seleccionar fijaros que cuando yo activo esta herramienta tendremos que fijarnos que aquí abajo voy a ocultar esto para verlo mejor cuando yo selecciono fijaros que se activa solo la coordenada x que es justo la que me deja moverme la x la izquierda derecha claro que aquí tenemos el chivato que es la x yo puedo activar el y y lo que va a hacer es moverme hacia arriba abajo en la coordenada y o bien en z pincho y me mueve si 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 quisiéramos mover en dos direcciones por ejemplo en x y en y pues yo selecciono la x pulso la tecla control y pulso la y y ahora ya tenemos las dos activadas de esta manera si pincho y arrastro solo moverá en esos dos ejes o si pulso también control botón izquierdo encima la z ya puedo mover hacia todos los lados vale lo siguiente voy a volver objeto esta opción de aquí en esta opción voy a crear el cubo como antes y voy a borrar una cara fijaros bueno me he puesto otra vez en pick market para ir seleccionando fijaros que cuando yo selecciono por aquí podéis seleccionando por los dos lados y se ve de color rojo todo lo que voy seleccionando si yo lo desactivo veo que se selecciona pero no se pone de color rojo por dentro tanto en las aristas no se pone de rojo pero si yo hago clic se selecciona si yo voy por fuera si se selecciona simplemente es que remarque de color rojo también por dentro si lo desactivo no se ve por dentro bien la siguiente opción lo que hace es fijaros yo ahora mismo conforme me voy a acercar a la parte de arriba se selecciona si me voy hacia la derecha antes de llegar a la arista ya se selecciona es como que conforme a la dirección que tú vayas lo más cercano se selecciona tanto en aristas, vértices o en cara si desactivamos esto no ocurre hasta que no nos pongamos encima no se va a seleccionar bien bien lo siguiente que tenemos más abajo es la selección basada en la cámara fijaros si yo entro en modo por ejemplo vértices yo hago una selección pinchando y arrastrando selecciono todos estos vértices pero fijaros que en la parte de atrás también se han seleccionado vale esto es porque tenemos esto desactivado si yo ahora cojo lo pongo en on yo hago lo mismo selecciono esta parte perdón fijaros como no se ha seleccionado por la parte de atrás tiene luego otra opción que es auto esto lo que hace es cuando estamos en modo objeto normal es viéndolo así el objeto de esta manera con digamos con el sombreado yo puedo seleccionar no y no seleccionar por la parte de atrás pero yo lo puedo poner en modo que se dice alambre que es este icono de aquí al lado del este y yo selecciono y de esta manera sí que me selecciona todo lo que hay en la parte de atrás si volvamos al objeto pues solo lo que se ve bien que más tenemos simetría cuando lo activamos le vamos a indicar bueno la simetría es si yo selecciono este objeto que me seleccione justo el el lado opuesto vamos a verlo bien para ello voy a voy a cambiar el objeto lo voy a poner un cubo y voy a ponerle más subdivisiones por ejemplo 6 bien y ponemos el objeto justo en frente para tener fijaros aquí en el chivato la x hacia la derecha el y hacia delante y la y hacia arriba esto es importante porque si no no podemos liar ahora si le damos aquí bien tenemos que poner simetría en el objeto en x x será todo esto es de izquierda a derecha bueno primero había que entrar en modo objeto perdón por ejemplo edge y le voy a decir simetría en x bien ahora si yo me pongo por encima veo que es como si cogiera esto fuera el centro y cuando yo me voy a la derecha yo selecciono se selecciona digamos el lado la simetría del objeto que es justamente el otro lado para cobrar esto también hay que hacerlo con objetos que sean exactamente iguales tanto en el lado derecho como en el izquierdo no sé si me explico bien por ejemplo imaginemos que esto es la mitad del objeto voy a cambiar la herramienta voy a cambiar la herramienta esta lista tiene que estar aquí tiene que contenerla y esta tiene que estar aquí y esta aquí exactamente tiene que ser toda esta parte de la derecha igual a la parte de la izquierda si lo hiciéramos con un objeto que no es simétrico que no es igual tanto del lado derecho como del lado izquierdo no funcionaría bien bien vamos a seguir viendo esto de la misma manera que podemos seleccionar de la misma manera que tenemos en x podemos hacerlo en otras coordinadas que vemos la simetría como si ahora fuera esta la mitad y vamos seleccionando el lado de arriba igual sería con z sería z si pinchamos aquí estaría este lado ya que estamos trabajando con digamos del frente a la profundidad si se selecciona aquí se selecciona el otro lado la parte de arriba veis como se va seleccionando a lo largo del de eje z todo esto en modo objeto que significa modo objeto bien cuando pulsamos botón derecho o seleccionamos hacemos doble clic sobre la herramienta de seleccionar fijaros que aquí tenemos la orientación modo word o modo objetos tenemos más pero esto ya lo veremos más adelante ahora mismo nos interesa estos dos son estas dos formas que hay por ejemplo pongo en modo objeto y tenemos cuando selecciono bueno para lo que sepáis si le damos a botón control alt botón derecho control shift perdón botón derecho encima del objeto podemos entrar en modo objeto o modo para entrar de la misma manera que haciendo doble clic y cambiándolo aquí bien lo que hace es yo tengo aquí el eje de coordenadas no fijar como apunta si yo roto porque lo tengo todo perfecto fijaros que el eje z apunta hacia una punta todo el x igual pero yo si yo ahora cojo y lo roto y modo fijaros que ha cambiado la dirección del eje z del x bueno del hino porque no he rotado solo he rotado en esta dirección pero fijaros que ahora va hacia el lado de la cara del cubo hacia donde la dirección del objeto si yo pasara a modo mundo si hago doble clic y pongo en lugar de objeto modo mundo fijaros en los ejes me coge las coordenadas de toda la escena no del objeto yo podría mover así en cualquier momento volver a modo objeto y fijaros como se cambian y se ponen en la orientación del objeto yo podría moverlo así y fijaros como cambian y si yo en cualquier momento cambio a modo mundo es la coordenada respecto a todo la escena bien esa es la diferencia entre modo objeto y mundo voy a ponerlo como lo tenia voy a ponerlo en modo objeto que es como lo tenia voy a ponerle las subdivisiones otra vez vale voy a entrar en bien bien y ahora vamos a seleccionar modo mundo bueno aquí es igual fijaros pero porque tengo en la misma posición vamos a rotarlo fijaros que yo cuando me ponga aquí en lugar de seleccionarme este lado si yo lo cambio a este me selecciona en la dirección recordáis que cuando el eje x iba hacia esta dirección de aquí coge como el eje este eje pues la simetría el eje z este sería como el lado central donde indicaría donde está la izquierda la derecha si lo paso a modo mundo sería la simetría del mundo que es el centro de la escena no sé si se entiende bien fijaros aquí coge la referencia del centro que podemos ver que es esta línea gris más oscura ese sería el centro cuando lo pasamos modo objeto será el centro de la dirección de nuestro objeto pues a la diferencia vale faltaría una opción más que es topology esto lo que hace es hay ocasiones que tenemos objetos que son muy tan deformados podemos voy a voy a poner uno bueno más objetos lo podemos hacer con este cubo simplemente lo que nos indica en modo topología es que nosotros le vamos a indicar donde está el centro al que quiere que hagamos digamos la simetría por ejemplo yo le puedo indicar que éste sea el centro por lo tanto ahora cuando yo selecciono la simetría va a estar a partir de donde yo he seleccionado por ejemplo vamos a darle ahora en otro sitio le voy a decir que sea aquí pues ahora coge a partir de ahí solo como yo lo he indicado aquí solo es en esta parte que es de de abajo arriba podemos seleccionar otro por ejemplo aquí y ahora fijaros que como coge la simetría justamente del sitio donde lo hemos seleccionado bien el siguiente vale entro en modo objeto para seleccionar por ejemplo las aristas y lo primero que vamos a indicarle es soft selection eh perdón selection constraint es la primera opción ángulos lo que hace es si lo pulsamos y nos ponemos encima vemos que solo se selecciona uno lo que tenemos encima bien a la derecha tenemos un valor si le damos si aumentamos este valor a cinco a ver vamos a aumentar más el valor diez vemos como la selección por donde vamos poniendo encima es mayor tenemos un rango de aproximación conforme nos vamos para seleccionar si pinchamos se seleccionará podemos ir aumentando quince vamos a aumentarlo más para que se note fijaros que cuanto más sea esta numeración mayor será el rango de selección fijaros cincuenta como se selecciona casi todo bien lo siguiente que tenemos es border para esto creo que aquí este objeto no me sirve vamos a cerrar este de aquí y vamos a decir el borde perdón el objeto esto tampoco nos sirve esto lo que hace es que selecciona los bordes de la geometría porque no me selecciona estos objetos porque no hay ningún borde digamos los bordes son cuando hay un agujero entonces selecciona directamente todo por ejemplo vamos a a borrar a la esfera unas cuantas caras por ejemplo estas perdón que voy a desactivar esta opción voy a seleccionar incluso varias a ver como lo hace como se comporta borro todas estas caras le digo que seleccione los bordes fijaros fijaros como bueno voy a entrar a modo arista selecciona directamente todos los bordes que estén digamos conectados aquí están medio conectados con esto y aquí todos estos de esta manera puedo ir seleccionando bordes bien la siguiente opción a ver con que objeto lo puedo hacer edge loop vale esto lo puedo hacer con el cubo se va a ver mejor cuando lo activamos perdón que no entramos a listas fijaros que se selecciona todo el loop de la lista el loop es todo da la vuelta completa al objeto fijaros y si pinchamos se selecciona y así podemos ir seleccionando de forma rápida los loops de los edges de las aristas de la misma manera vale solo sirve para edge es importante si lo vamos a modo vértices no lo hace vale volvemos a modo edge y vamos a indicarle edge ring esto hace exactamente lo mismo pero lo hace como de esta manera fijaros se selecciona el que está al lado no continuo y esto es muy cómodo porque si no tuviéramos esto y quisiéramos seleccionar el que está al lado tenemos que ir uno a uno seleccionándolo con la tecla shift con la tecla shift y fijaros que se tarda muchísimo tiempo de esta manera podemos hacerlo de forma muy rápida bien y por último tenemos sell vale yo creo que la mejor manera es para que lo vais a ver muchísimo mejor voy a crear una esfera hacer un poco más pequeña y lo voy a poner aquí y voy a seleccionar esta otro objeto y lo voy a combinar fijaros ahora tengo como una pieza si queréis olvidado de esta pieza como si no se quiera vale digamos que al combinar estas dos piezas se crean se forman como si fueran una si yo entro en modo edición en cara yo voy y puedo seleccionar distintas caras pero imaginemos que tenemos un moderado muy raro con distintos partes y hemos combinado varios objetos para crearlo pues una forma de encontrar digamos esos objetos combinados sería activando esto como self y cuando nos ponemos encima se selecciona el color rojo las partes que son por ejemplo vamos a crear más esfera otra esfera un poco más pequeña por ejemplo la pongo por aquí lo combino vale ahora entro en modo edición y fijaros como puedo ir seleccionando según lo voy poniendo se selecciona digamos todo lo que formaba parte de ese objeto antes de combinarlo bien para la siguiente opción que es transform constrain vamos a hacerlo con este objeto por ejemplo voy a hacer aquí unos cortes vale esto lo que hace es seleccionamos el objeto y le decimos slide slide entramos en modo edge o sea aristas y por ejemplo seleccionamos haciendo doble clic todo ¿no? la arista el loop ahora si le decimos por ejemplo rotar fijaros como rota en la geometría yo puedo ir rotando y fijaros como la geometría se queda igual lo único que cambia es las aristas si esto yo lo hiciera con esto desactivado y yo rotara fijaros como deformaría el objeto de esta manera no lo deforma también podríamos moverlo hacia un lado hacia el otro bien luego tenemos otra opción surface bien esto lo vamos a hacer con otro objeto por ejemplo vamos a hacer una esfera bien y seleccionamos por ejemplo este ahora decimos surface slide y si pinchamos y arrastramos vemos como como un poco de lateral para que se vea mejor como intenta quedarse dentro de la geometría para moverse por ejemplo hacia un lado hacia el otro de esta manera no deforma la geometría pero la arista se mueve de sitio a diferencia del otro si entramos en modo vértices si yo selecciono este vértice se va a mover de la misma manera va a intentar ponerse dentro de la geometría sin deformarla y en la posición que queramos bien por último para este bloque ya que veo que se está haciendo demasiado largo tenemos la opción de soft selection para verlo mejor voy a crear un plano voy a dar más subdivisiones una vez que lo tenemos seleccionado vamos a activar soft selection perdón tenemos que entrar en modo por ejemplo vértices le decimos soft selection ahora cuando ponemos a seleccionar vemos que hay como un círculo no se si se aprecia hay una zona amarilla otra roja y otra como negra si yo selecciono uno y muevo fijaros como se mueve según la zona amarilla es lo que más va a deformar y conforme se va llegando al rojo y al negro se va deformando menos de esta manera podemos hacer modelar formas que otra manera será más complicado bien también el rango este zona de selección se puede modificar pulsando la tecla b o bueno aquí tenemos también como decirle 0 1 10 y el rango de selección es menor también con la tecla b si la pulsamos y con el ratón central del ratón pinchamos y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda vemos como nos aparece un círculo y nos ayuda a seleccionar este valor fijaros que cuando yo suelte este valor cambia bien bien para ver estas formas voy a necesitar otro tipo de objeto por ejemplo voy a crear una esfera y voy a hacer como si fuera bueno esta opción de soft selection se puede activar y desactivar con la tecla b por ejemplo si le doy a la b se me activa y si le doy a la b se desactiva eso es un atajo vale por ejemplo voy a seleccionar estas caras un momento que voy a hacer lo que viene hermosa voy a instruir esto ya lo explicaremos voy a hacer unos cortes vale imaginémonos que esto es una boca vale voy a acercar y cuando modelamos una boca pues muchas veces esta como junta esta como la boca cerrada pero por dentro tiene un hueco no bien cuando activamos soft selection estamos en volumen fijaros conforme nos vamos acercando se selecciona toda la zona yo selecciono aquí se selecciona todo este rango cuando estamos en surface y tiene un hueco fijaros que si estamos en modo vértice se puede ver también mejor vemos como aunque lo hagamos más grande intenta no seleccionarnos lo que está pegado si hay un hueco por lo tanto por lo tanto si yo tengo que abrir la boca así lo puedo seleccionar más fácil que si estuviera de forma volumen porque cuando yo movería los dos lados de la misma forma por ejemplo fijaros que aquí se selecciona no no yo creo que aquí se activa ya directamente conforme nos vamos moviendo se nos activa hacia donde queremos mover y bueno esta ya dos opciones tiene que ver con la forma en que coge de objeto vale para global tengo que hacer otra cosa por ejemplo voy a crear un plano bueno lo voy a poner voy a escalar vale voy a desactivar esto y se ve mejor simplemente he puesto este plano cerca de la otra geometría entonces entramos modo vértice voy a activar esto para que se vea bien esto para que se vea que aquí está el plano con sus vértices bien yo selecciono soft selection y voy a decirle que por ejemplo aquí veo que se me selecciona el rango como tecla B veo que el rango además de afectarle a este objeto le afecta a los objetos que estén cerca y si yo modifico se modifica la malla del objeto también que esté al lado bien ahora si yo por ejemplo en lugar de global utilizaría object por ejemplo aquí le digo object lo que va a hacer es directamente ahora necesito más objetos espera por aquí por ejemplo un cubo por allí vale selecciono el plano entre el modo vértices digo soft selection como objeto entonces ahora cuando mueva a ver por qué no me lo está haciendo vale porque tengo que hacer el rango y fijaros se va como poniendo rojos y amarillos los otros objetos cuando yo muevo según el rango pues moverá el objeto entero no se modificará la malla sino que moverá el objeto el objeto si lo digo y amplio el rango el que esté amarillo se moverá más que el que esté naranja que el que esté rojo fijaros como cada uno se mueve a una velocidad distinta bien pues vamos a terminar esta parte que hemos aprendido toda esta parte del modeling toolkit y en los próximos tutoriales vamos a hablar sobre el mesh component y tú vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver